Hola amigos como estamos todos ustedes otra vez aquí estamos con otro nuevo vídeo feliz año otra vez para todos ustedes este es el primer vídeo que voy a grabar en el 2021 espero que este año sea lleno de éxitos para todos nosotros seguir aquí grabando para ustedes y poder seguir adelante en el canal y agradecer a todos ustedes nuevos amigos que han suscrito al canal muchas gracias de todo mi corazón y a todas las nuevas personas que ven mis vídeos suscríbete al canal no te vas a arrepentir es un buen canal buenas fragancias y soy un una persona buena que voy a seguir adelante y agradecerles a todos ustedes por seguir viendo mis vídeos y darle like y dejar sus comentarios que siempre les contesto este nuevo vídeo va a ser de la nueva fragancia que me acabo de comprar no es nueva sino que mi colección es nueva es la de easy miaki intense muy buena fragancia que he leído por allí que es muy buena vamos a destapar a ver que huele esta fragancia muy bonita botella muy bonita botella que me gusta la botella así como oscura esta fragancia esta fragancia lo que leí fue hecha en el 2007 y tiene buenas reviews nuevas mucha gente dice que es muy buena y otros me han escrito en mi instagram o en youtube me han escrito que mayo cómprala para tu colección es muy buena y tiene muchos cumplidos mientras a mí me gusta y a los amigos que tengo me dicen que la compre la tengo que comprar porque si ellos les gusta a mí también me pueden gustar a veces pero yo soy muy en inglés se dice muy picky para mis fragancias porque no todos van a oler igual hay muchas personas que se compran la misma fragancia pero en el cuerpo de la otra persona va a oler diferente hay ciertas diferencias allí que mucha gente tiene la misma fragancia pero no todos huelen igual vamos a ver qué tal esta fragancia muy buena muy cítrica luego noto esa ese olor cítrico poquito a madera amber pero lo más que noto es que está muy cítrico también poquito spicy que dicen poquito spicy pero este es izzy miaki intense cuantos de ustedes tienen esta fragancia en su colección ya o tienen la original izzy miaki de la botella con el cristal de mar esta fragancia si me gusta me gusta no tiene ese toque especial me tengo que poner más porque no noto esa fragancia que se me quede en mi cuerpo quizás con el tiempo ahorita en una hora quizás todavía voy a seguir oliendo pero tiene muchos cumplidos esta fragancia muchos reviews que me dan muchas reseñas que tiene y mis amigos en instagram muchos la tienen y me recomiendan esta fragancia huele bonito poquito a humo también como humo a madera también pero si huele huele muy bonito voy a esperar a ver si en una hora o dos huele bonito a ver vamos a ver si todavía sigue ese olor pero definitivamente quizás no sea la fragancia que voy a volver a comprar quizás no pero muy buena para mí me gusta esta fragancia me gustó y la voy a tener hasta que se me termine la botella la voy a seguir usando y todo la que me encanta de izzy miaki es la original la que tiene el cristal oscuro ese ese también tengo una reseña en mis videos que por favor vayan a ver esa reseña de la izzy miaki esa fragancia si me gusta que tiene muchos cumplidos y una buena atracción pero si me gusta esta fragancia pero como les digo no la vuelvo no la volvería a comprar quizás si quizás no eso depende de cuantas horas dure y cuantos cumplidos voy a recibir hoy y vamos a ver que pasa después pero es izzy miaki intense les agradezco otra vez a todos ustedes nuevos amigos por favor si ven mis videos y son nuevos aquí al canal suscríbete así me ayudan a mi seguir creciendo y seguir subiendo estos videos para todos ustedes y dejen sus comentarios sus likes si no les gustó denle sus dislikes pero aquí estamos para las mejores fragancias y reseñas que voy a seguir haciendo esta fue un unboxing de la intense de izzy miaki que me acaba de llegar me está gustando ahorita ahora si ahorita la estoy oliendo pero vamos a ver que recomienda la mujer y que cumplidos voy a tener ya después de una hora en mi cuerpo la fragancia vamos a ver pero ahorita si la estoy oliendo muy buena me sabe me huele bien pero como les digo vamos a esperar muchas gracias otra vez por estar aquí viendo mis videos y dejen sus comentarios sus likes y feliz año nuevo que vamos para más y les deseo buenos deseos a todos ustedes que estén buenos de salud y cuídense mucho saludos a todos ustedes muchas gracias